Tenemos a Vicky Terrazas. Ahora, ¿qué trae Vicky Terrazas? ¿Nuevo galán? Pues como que hay alguien que le movió el corazoncito. ¡Oh, mira nada más qué pareja tan preciosa! Jesús, el flaco Elizalde, vota por Vicky. Y es que el cantante es más que un admirador de la cantante de horóscopos de Durango. Ahora ya sabemos en quién se inspiró nuestra Vicky para lucirse en mis sueños bailar. No es que te entrevisté, me describiste a tu hombre ideal y... ¡Ah, canijo! ¡Ah, bárbaro! ¿Tienes novia? Quisiera, pero la verdad mi señora no me deja. Lo siento. ¿Pero por qué lo sientes? Yo sé que... No, tú lo sientes, yo no lo siento, yo no he sentido nada hasta ahorita, ¿verdad? Si es que para mí no hay ningún problema. Se preocupen otros y otras, ¿verdad? ¿Sí te gustan, no? Eh, me gustan así grandotes también, sí. Pero un poquito más gordito. ¿Más gorditos? Le damos de comer. Hay donde agarrar, ¿no? Sí, sí, porque a mí no me gustan tan flaquitos. Mucha pierna, así como... Vicky también estará muy ocupada grabando su nuevo disco. Se llama La Mosca, la cantada de las jilguerías con Los Alegres de Terán. Y pues nosotros tenemos el gusto y el orgullo, ¿verdad? De tener como acompañante a Chuli Zárraga en esta canción. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Amigo, ¿por qué? Si el hueso es el mejor del caldo, dicen por ahí, ¿no? Pues ya lo sabe, oiga. Miércoles y jueves, 7, 6, centro, Mis Sueños Bailar, no se lo pierda. Y por cierto, yo ya escuché esta canción, se oye padrísima, ¿eh? Yo también. Padrísima, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A mí me la puso Marisol desde la temporada pasada de Mis Sueños Bailar. Pero apenas ya la sacaron en radio, qué buena onda. Vamos a la pausa y ya volvemos a esto que es En Vivo. En Vivo.